Hoy estoy ensayando una correa que va de un gato al otro como para que se acompañen y vayan al mismo paso. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, por ahora no ha sido fácil. Bongo no está como muy interesado en caminar y Benji solo está interesado en comerse la correa. Bueno, hemos avanzado a algo. Bongo por lo menos ya quiere caminar, ya está interesado en algo. Benji sí quiere seguir comiéndose la correa, pero ahí vamos, paso a paso con ellos. Ahora tengo a cada uno a un lado diferente del árbol, separados por la correa. Cada uno disfrutando su lado, pero no interesados en caminar por ahora. Definitivamente el invento no funcionó. Benji tiene más ganas de explorar. Ahí viene un pato, él quiere verlo. Y Bongo todavía sigue al lado del árbol. Entonces no puedo restringir a uno porque el otro no quiera caminar. Eventualmente Bongo viene, pero si pongo la correa junta, Benji estaría muy restringido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!